¡Hey! ¿Qué pasa papo? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Poppy Playtime Chapter Número 4 Fanmate Y es que el día de hoy vamos a ver un gameplay, vamos a jugar un gameplay de Kicking Chicken Nos va a perseguir por el capítulo 4 de Poppy Playtime y tengo muchas ganas de ver cómo es su diseño Así que sin nada más que decir, vamos a empezar Antes de empezar con el vídeo quería mandarle un saludo a todos los miembros del canal que siempre están ahí apoyando De verdad, muchísimas gracias Vale, estamos aquí ya papus y tenemos que hacer este puzzle, tenemos que derribar a mis de like de cartón ¿What? Vale, ahí hay otra mano Hay una mano diferente nueva, ¿eh? Metemos el VHS a ver qué dice Playtime Co ¡Es una nueva mano! La mano slingshot ¡Es un tirachinas! Es una mano que puede tirar cosas ¿What? Sí, sí, míralo ¡Qué guapo! A ver, lo veo un poco innecesario porque podemos lanzar nuestras manos Pero, bueno, aún así, mola Es para realizar este minijuego, supongo ¡Wow! Funciona de verdad, qué chulo Podemos disparar a las cosas ¿Y esto qué servirá para derribar? Tengo que dar en el blanco a los personajes de cartón O eso creo ¡Ey, Kandab! ¿Qué pasó, bro? No, le tiré un splash en la cara Pobre Kandab ¿Qué está pasando? ¿Pobby? ¿Alguien viene a por mí? ¿Pobby, quién está viniendo a por mí, por favor? Tengo que salir de aquí Alguien se dirige hacia mí Oh, no Vale, tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí ya Va a ocurrir algo malo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me está siguiendo algo, eh Es Kicking Chicken Creo que es Kicking Chicken Es su voz, ¿verdad? No, 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 por favor Déjame en paz, Kicking Chicken Vale, tenemos que ir por los conductos Por esta puerta ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso? Tengo miedo, papu ¿Qué? Vale Escucho sus pasos, eh Creo que está cerca Ey, Bunzo Bunny ¿Y si le disparamos con esto a Kicking Chicken? No creo, ¿verdad? Vale, tenemos que buscar una salida ya, por favor No creo que Kicking Chicken nos mate ¡Eh, míralo! ¡Ostras, es enorme! Kicking Chicken es gigante, bros No, no voy a ir contigo ¡Eh, que quiere entrar, quiere entrar! Va a entrar, va a entrar Vete, por favor, vete Oh ¿Le hemos cerrado la puerta? Dios, Kicking Chicken Oh my God Kicking Chicken era gigante Y tenía unos pelos así como Como a lo afro Se veía muy épico su diseño ¡Qué mal rollo! ¡Eh, qué pasa, Mr. Delight! ¿Qué le pasa? Buenas noticias Ok, ok Este gameplay me ha gustado mucho Kicking Chicken está Y bien, papus Este gameplay me ha encantado Kicking Chicken se ve muy épico En el gameplay de Poppy Playtime Chapter Número 4 Déjame en los comentarios ¿Qué te parece este vídeo? Y el diseño de Kicking Déjame tu gran like si te ha gustado el vídeo Y suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo De Poppy Playtime Chapter Número 4 Sin nada más que decir Nos vemos en un vídeo Del Poppy Playtime Chapter Número 4 En el que estaremos enfrentándonos A Pikipi Sin nada más que decir Yo soy Swaggy Y nos vemos en otro vídeo Del Poppy Playtime Chapter Número 4 ¡Chao, papus! ¡Os quiero mucho! ¡Hey! ¿Qué pasa, papus? En el vídeo de hoy Vamos a salvar a CraftyCon Y a Dogdike De las manos de Kandab Así que si quieres ver Lo que ocurre en este vídeo Quédate Y también suscríbete Para no perderte nada Pero antes de nada Rápido, papu Tienes 3 segundos Para dejar tu like 3 2 1 Lo lograste Si es así Déjamelo en los comentarios Ahora sí Sin nada más que decir Comencemos ¡Vale! ¿Qué pasa, papus? Estamos aquí en Poppy Playtime Chapter Número 3 Y aquí tenemos a Dogdike Con piernas Porque he metido El mod En el que salvamos a CraftyCon ¡Mírala, pobrecita! ¡Oh, no! Está ahí atrapada Tenemos que sacarla de ahí Sea como sea Vale, tenemos que pillar Esta energía de aquí Y aquí tenemos a Dogdike Con piernas Se ve muy bonito Colocamos ahí la batería Dogdike, ¿me sigues? Vale Bajamos por esta Por esta Alcantarilla Por este condón No, Dogdike Tranquilo Tranquilo, Dogdike Que por aquí Puedes pasar ¿Vale? Vamos a salvar a Crafty ¡Oh, shit! Que susto Me ha pegado Catnap What? ¿Qué está pasando? Que tenemos que salvar A CraftyCon Ok, ok, ok Despertamos Despertamos Sí, sí Dogdike Vámonos de aquí, por favor Vámonos de aquí Que no quiero Que nos mate Catnap Además tenemos Que salvar A CraftyCon Es la única Smiling Critter Siendo tú Dogdike Y CraftyCon Los únicos Que seguís vivos Vale ¿Se escucha un petido? ¡Angel! Me está llamando Dogdike ¿Qué pasa mi rey? Te veo, te veo, te veo Vale Vamos a pillar esto de aquí Que tenemos que colocarlo ¡Oh! Que bonito Dogdike Está a salvo Y también CraftyCon Tenemos que salvarla ahora Ok Esto vamos a colocar por aquí ¡Eh! Está ahí Dogdike Oh 96% Esto no es nada bueno Dogdike ¿Qué hacemos ahora? Dogdike Eh ¿Tienes una idea? Dogdike Hmm Está diciendo que tenemos que volver A por CraftyCon Vamos, vamos, vamos No tiene elección Playhouse Vamos a entrar aquí No, no deja entrar F Pero me puedo colar Por aquí adentro ¿No? No, tampoco ¿What? ¿Qué susto me has pegado? Dogdike No me pegues esos sustos Por favor Vale, ahora sí Entremos, señores Se abrió Dogdike abrió la puerta ¿Y aquí? ¿Qué encontramos? Vale A ver A ver ¿Qué encontramos aquí? No quiero volver a este lugar horrible, he dicho Pero tenemos que salvar a CraftyCon Vale Vamos a abrir estas puertas Y bajamos Oh no Esto da muy mal rollo Vale Esta puerta no se abre ¿What? Está dando vueltas Mira la cola de Dogdike ¿What? Me alegra verlo con piernas Sí, vamos a salir de aquí ¿What? ¿Qué fue eso? ¡El generador! Ahí está Vale Subimos por aquí Dogdike se le buguea la cabeza entera No sé cómo ha subido por ahí Siendo sincero Y a ver qué nos dice Tenemos que encontrar ya a CraftyCorn Escuchalo ¡Oh! ¡Está aquí! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡Está ahí! ¡Pobrecita! Tenemos que sacarla de aquí Es la única que sigue viva Es CraftyCorn Oh my god Toma ya Dogdike acaba de romper la celda ¡Mírala! Vale, vale Tenemos que salir de aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Ok? Creo que ya hemos escapado Creo que ya hemos escapado Con CraftyCorn y Dogdike Pero no de la fábrica de Playtime Sino de donde estaba encerrada Le abrimos las puertas Cogemos eso ¡Ey! Están aquí los dos CraftyCorn ¡Mírala qué bonita! Y Dogdike también ¡Oh my god! ¡Qué bonito, chicos! ¡Mira, mira, mira cómo nos sigue! Vale Bajamos por aquí Y volvemos en... Y bueno, papu Espero que te haya gustado mucho este vídeo En el que salvamos a CraftyCorn Y Dogdike Si es así, deja tu gran like Suscríbete Y déjame en los comentarios ¿Qué te pareció este vídeo, papu? Sin nada más que decir Os dejo con otro vídeo De Poppy Playtime Chau, papus Os quiero mucho Vale, papus Ya estamos aquí ¿Qué? ¿Qué te pasa, Dogdike? No, no te mueras, Dogdike Vale, de momento no nos ataca Vámonos, 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 vámonos Saltamos Y empezamos a subir Ya está cerrado, ya está cerrado, ¿vale? Esta parte la he saltado Porque no queríamos ver la persecución ¿Vale? Míralo, aquí está ¿Qué quiere? ¿Qué? Dogdike se ha vuelto otra vez Un peluche, tío Ahora se ha vuelto deforme Vámonos sin él Vámonos sin él Porque si no... Y veréis ahora lo que pasa Veréis ahora Vale, salimos por aquí Nos está llamando Oli No, no estoy bien Me acaba de perseguir un perro Que está partido por la mitad Y me quería matar Sí, sí, tú suspiras Sí, estoy bien Oli El prototipo Ha dicho prototype Es una pena que los mods No se pueden poner en español ¡Ya, míralo! Es Dogdike Qué guapo, tío Tiene como una especie de cuerpo Parecido al de Huggy Wuggy Dios Qué épico Nos está hablando ¿Qué dice? Vale, está diciendo que Catnap le atacó Bueno, aquí tenemos su cartel Dios, qué susto Qué susto me ha pegado Sí, sí No puedo creérmelo Está diciendo que Que si nos estamos creyendo Que él pueda caminar Y que esté bien ¿Eso qué es? ¿Quién está hablando? Esa es la voz de Mr. De The Light ¿No? De la profesora No sé Qué bonito se ve Dogdike con piernas Al fin salvamos a Dogdike de verdad Y nos sigue a todos lados Así que Deja tu like Y tu comentario Si quieres que Juguemos todo Puppy Playtime Junto a Dogdike Para salvarlo Catnap Y Catnap no habla Está hablando de Catnap Dice que él mató A cada una de las criaturas A él en particular también Lo mató Hostias, tío Pobre Dogdike Pobre Dogdike, tío ¿Dogdike puede bajar aquí? Creo que no No cabe Dame la llave Dame la llave Ahí está Míralo Sí, sí Ah, sí, sí puede bajar Vale, vale, vale Sí podía bajar Pobre Dogdike, tío Pero bueno, ya está bien Ya está bien que es lo importante Pues bueno Está bastante épico este mod Así que deja tu like Y tu suscripción Si quieres que haya Parte número 2 Y bueno, papus Esto ha sido el mini mod Habéis visto a Dogdike Con piernas Cosa que es bastante épico De aquí no quería ver A nuestro amado Dogdike Que es uno de los personajes Más queridos del capítulo 3 Con sus piernecitas Ahí caminando A mí me ha gustado este mod, tío Yo quiero pasarme El chapter número 3 Pero con el mod de Dogdike Enter Así que Deja tu like Tu suscripción Tú, tú Déjamelo todo, papu Que yo te dejo mi amor Nos vemos en otro vídeo De Poppy Playtime O de cualquier otro juego Chao Vale, papus Estamos aquí con un mod De pistola infinita De lanzallamas Vamos a probarla Con los Smiling Critters A ver qué pasa Cambiamos de mano Y... Ojo Bro, mirad eso Mirad eso Se está petando el juego Se estaba petando el juego De tanto disparo Es increíble Brutal Vale, vamos a probarlo Con todos Los Smiling Critters Disparo infinito BAM, 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 BAM BAM, 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 BAM Dios Dios Matanza de Smiling Critters Damn Nos estamos reventando A todos los Smiling Critters Con esto Nos reventamos A Kattnap Cien por cien Lo quemamos De tanto disparo Dios Mirad, mirad, mirad Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ese se va Ese de ahí se va Dios Reventada de Smiling Critters Dios Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Si es que no tenemos A nada que temerle Tenemos una pistola De mano infinita Vengan hacia mí Que los voy a reventar Smiling Critters Down, down, down Bro Reventada Por todos lados Pobrecitos Me están dando pena Me están dando pena Toma, toma, toma Piamos esto Pasamos por aquí Dios Ese ha salido hablando Full reventada Full reventada Dios 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 Esta mano Está chetadísima Este mod de mano Infinita De disparo infinito Está chetadísimo Tío Es increíble Mirad, mirad, mirad Dog die Ven aquí Ven aquí Ven aquí Dog die No me das miedo Tengo pistola De llama infinita Aparece un signo De interrogación De todas las llamas Que tengo Dios A dog die No le afecta Dios Madre mía Disparo mega infinito Tío Disparo ultra infinito O sea Puedes ponerte a disparar aquí Que no acabas nunca Con los disparos Disparas aquí Madre mía Te hinchas a disparar Chaval Señoritos Papus Disparo a dog die Y bueno papus Espero que os haya gustado Esta matanza De smiling critters Con pistola infinita A mi me ha encantado O sea Los smiling critters A mi me dieron mucho El follón durante el capítulo 3 Así que Con esta pistola infinita Pues te lo voy a descargar a todos Papus Dejar vuestro like Vuestra suscripción Activa la campanita Para no perderse nada De mi contenido Y nos vemos En otro vídeo De Poppy Playtime O de lo que sea Chao Hey munas a todos Sean bienvenidos a un nuevo vídeo Y a un nuevo vídeo De Poppy Playtime Chapter número 3 Y en este nuevo vídeo Como veis Estamos en el final De Poppy Playtime Chapter número 3 Y aquí está Capnap Vale Lo que vamos a ver aquí Es lo que ocurre Cuando el experimento 10 06 Se lleva a Capnap A ver Que pasa Vale Ya está Hackeado Mirad A Capnap Con todas las partículas Super épico Y aquí El experimento 6 Que bueno No creo que se vea El experimento 6 Es solo la mano ¿Veis? Es el brazo Del experimento 1006 Y está bastante guapo Tengo ganas de ver Cuál es su diseño completo Capnap No No le des la mano Capnap Te va a rajar la cabeza Te la va a atravesar Le va a reventar Se viene Dios Te reventó Y ahora se lo lleva A donde Veamos a donde se lo lleva Como veis Aquí hay una especie De shader de luz Y cuando lo traspasamos Pues está todo Sin luces Y Se lo lleva Y traspasa todo Se va un poco a la mierda Capnap Y desaparece Ha hecho boom Ha desaparecido Esto es lo que pasa Y aquí Esto es un easter egg Donde También tenemos A Capnap Modo tieso Con una mano Bueno las manos que se utilizan Para la animación del final Las manos electrocutadas Que se ve brutal Capnap Mucho miedo en verdad Y bueno Espero que os haya gustado Un vídeo corto Pero así Os enseño Cómo Y qué era lo que pasaba Cuando Capnap Era electrocutado Y llevado por el experimento 0 Mil Seis La verdad Está bastante chulo Yo me esperaba algo más guapo Pero bueno Aquí os dejo Con mis próximos vídeos Chao papusos Chao papusos